España tiene un conflicto de mucho tiempo atrás Es un asunto de índole internacional No es por perejil y tampoco es por cibriatal El sur de Galicia debemos reconquistar Son nuestros vecinos peninsulares pero le echaremos la cara dura Estas de estas dominos de oporto son violentas y cojonudas Gozan de toallas buenas y gallinas bigotudas Va a ser la nueva provincia para Extremadura Portugal, Portugal, español Los veranos en Lisboa con la barriga y el sol Portugal, Portugal, español Tantas casas de colores me provocan el descontrol Bailarán jotas vestidos en la pradería Cantarán flamenco con su atento mariquita Les enseñaremos a hacer tortilla española Y habrán todo lo desborre en cada autopista Un par de picoletos en cada pueblo Y el rey dando la chapa al final de cada año Se cagarán en nuestro bar toda su vida Y les haremos acción de rayo vallecano Portugal, Portugal, español Los veranos en Lisboa con la barriga y el sol Portugal, Portugal, español Tantas casas de colores me provocan el descontrol Portugal, Portugal, español Las destructus de las atores probar bajo asenco imbra Portugal, Portugal, español La excusa para invadiros es que tenéis armas de destrucción masiva Portugal, Portugal, español Muito obrigados de que os pideis de Aragón